Al ritmo de jubia No me dejes morir Ay, odio en tus palabras En tus ojos hay rencor No me abrones Escucha a mi corazón Porque la vida es así Y por rumores Todo está en contra de mí No hagas caso a lo que dicen Son rumores nada más No me abandones porque muere Escucha a mi corazón No hagas caso a lo que dicen Son rumores nada más No me abandones porque muere Mi alma si no estás No me abandones Escucha a mi corazón Porque la vida es así Y por rumores Todo está en contra de mí No hagas caso a lo que dicen Son rumores nada más No me abandones porque muere Escucha a mi corazón Desde esa mi corazón No hagas caso a lo que dicen Son rumores nada más No me abandones porque muere Mi alma si no estás No hagas caso a lo que dicen No hagas caso a lo que dicen Son rumores nada más No me abandones porque muere Mi alma si no estás Mi alma si no estás No me abandones porque muere Mi alma si no estás No me abandones porque muere No me abandones porque muere No me abandones porque muere